Armas y Militaria del Canal de Balística de la República Argentina Videito rápido a pedido de los seguidores sobre préstamo de armas de fuego Requisitos para el préstamo de un arma de fuego ¿Se puede prestar un arma de fuego a otra persona? Sí, un legítimo usuario vigente puede prestarle un arma a otro legítimo usuario que esté vigente Recalco vigente, un legítimo usuario vigente con su celeo vigente Le presta otro legítimo usuario con su celeo vigente Si alguna de las celeos no están vigentes, estamos en un problema ¿Qué tipo de arma le puede prestar? Cualquiera que esté dentro de la categoría Su legítimo usuario con su celeo incondicional Cualquier arma de la categoría Pistolas, acá hay una 45, una mitad de hueso 9 milímetros, un fusil No hay inconveniente, escopeta, lo que quiera ¿Qué hace falta llevar? Bueno, el legítimo usuario que está trasladando el arma O que tiene el arma que va a tirar o que va a cazar Deberá llevar su CLU, su credencial de legítimo usuario Acá la ven, su CLU La tenencia original del arma Que está a nombre del amigo que se la prestó La tenencia original del arma Sí o sí Y su documento nacional de identidad Aparte, deberá llevar una fotocopia Preferentemente certificada, pero no es exigible De la CLU del que le prestó el arma Y del documento del que le prestó el arma Entonces, requisitos, documentación indispensable y original Tenencia del arma Tenencia, credencial de tenencia del arma Credencial del legítimo usuario Vigente del que anda con las armas Documento nacional de identidad Y a su vez, fotocopia de la CLU Vigente, por supuesto Y del documento del que le prestó el arma Con eso es suficiente Porque existe el arma Existe la presta de armas Entre legítimos usuarios No habría ningún inconveniente en hacer eso Les aclaro que si van a cazar O algo por el estilo Deberán cumplimentar la normativa local De cada provincia en materia de cacería Yo no sé, puntualmente En todas las provincias de la Argentina Que se exige para ir a cazar Cada provincia tiene su tipo de normativa En materia cinegética Así que deberán averiguar en fauna local Que es lo que se les pide Pero, en principio Para prestar un arma Que no sea para cualquier uso general Esos son los requisitos Con esos requisitos Usted puede ingresar a cualquier tiro federal O polígono de tiro Y hacer uso del arma Sin ningún inconveniente Si les gustó el video Denle un like Suscribanse al canal Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!